No veas, ¿eh? ¿Qué película? Ya, ya, ya. Los osos no existen, se llama. Es otra de esas pelis que marcará una generación, seguro. Esa peli que todo el mundo va a ver en masa y que será un fenómeno similar al final de Somebody Somewhere y The Barry juntos. Correcto. Mismo impacto en la cultura pop. Vale, mismo impacto en la cultura pop, que es nulo, pero muchísimo impacto en la cultura cinéfila. Del presente curso, porque, joder, es una de las grandes películas del año. Ya venía muy, muy subida desde Berlín, si no recuerdo mal. Pasó, mira, en el póster lo estoy viendo. Pasó por el New York Film Festival y el TIFF es el de Toronto, ¿no? Y el Venecia. Y hoy es Venecia también. Lo de en medio, en el póster. ¿No es Venecia? Ah, Venecia. Venecia, corre. Es la última película. Se llama, insisto, Los Osos no existen, pero no tiene ni puta lógica ese título. Debería ya... O sea, quiero decir, Deja No Bears, ya está. La gente ya no es idiota. Pero si no, la traducción más fiel a lo que dice la película sería algo como No hay osos. ¿Vale? Tampoco es que no hay tanta distancia entre una cosa y otra, pero Los Osos no existen. Es como raro. El tema es que no os voy a contar por qué se llama así, porque es absolutamente, ¿cómo es esto? Anecdótico el título. Pero lo que sí que vamos a contar es que es la última película de Jafar Panahi, nombre venerabilísimo en el cine contemporáneo. Este tipo que empezó siendo ayudante de Kiarostami y al que se le recuerda, pobre tipo, porque se le exilió en su casa, si no recuerdo mal. Se le dijo que no podía salir y que no podía dirigir más películas y entonces hizo esto. No es una película, que no es una película, son solo imágenes. Y el tipo sigue exiliado ahora de donde no puede salir es de su país. Le han levantado un poquito el veto, aparentemente. Y entonces sigue en su país, no puede salir de Irán, que es de donde es. Y sigue haciendo estas películas que son una especie de híbrido entre ficción y documental. No es documental tampoco esta, aunque tiene este rollo, juega con su propia figura, juega con el tema de que no puede salir del país. Y cuenta la historia de él, de Jafar Panahi, que está afincado en una ciudad como muy en la frontera ya, la última ciudad que te puedes encontrar en Irán justo antes de salir. Quedas un pasito y ya estás en Turquía. Entonces el tipo está ahí. Entonces es un poco su vida en el momento en que empieza a dirigir una película a distancia. Le mandan las imágenes. Tiene como un emisario que le rueda todas las películas. Y el tío le está rodando una película y la va viendo. Entonces lo que hace es jugar con, por un lado, lo que ocurre en esta película. La película dentro de la película, digamos. Y hacer pues otro, un nuevo juego de muñecas rusas lingüísticas, ¿no? Contando una historia que en realidad es ficción. Y al mismo tiempo contando una historia que es presuntamente real, que es la suya propia, pero también es ficción. Porque él se mete en un embolado con la gente del pueblo, porque hace una foto y la gente del pueblo la quiere. Una cosa como muy costumbrista, pero al mismo tiempo con un punto como de, casi como de thriller así muy suavecito. Y donde pues eso juega con lo que es real, con lo que es ficticio, con lo que es una ficción que juega a ser real y lo que es una realidad que juega a ser ficción. Todo esto para decir un poco, para volver a reflexionar sobre el poder del cine, sobre lo que nos hace libres, ¿no? Cuando vemos y hacemos cine y pues obviamente partiendo de su propia situación personal, que como cineasta está ahí encerrado, pero hace películas que le permiten salir al mundo, tal y cual. Es una película brutal, es increíble, porque es un poco lo que hace siempre, pero siempre lo hace muy bien y es una peli que juega como siempre con el drama y con la comedia, es muy divertida, pero al mismo tiempo presenta situaciones dramáticas, presenta este punto reivindicativo, habla de la incomunicación, habla de la intolerancia un poquito, porque se las ve con la gente del pueblo que le quieren pedir una foto que dicen que hizo o la quieren porque, bueno, una historia con una pareja que hay por ahí, tampoco voy a hablar mucho más, y habla de, pues eso, del poder del cine para liberarnos, pero también para hacernos esclavos, si la veis ya lo entenderéis, y para complicarnos un poco la vida, y el mensaje final es ese, que el cine es lo más grande, y entonces una peli tan buena que diga que el cine es lo más grande, pues ya es como el cine siendo grande dentro de sí mismo, con lo cual, película, una de las películas del año, para mí es estratosférica esta película. Debo decir que a mí, cuando la iba viendo, era como, hostia, me está agotando más que otra cosa, era como... Ah, no sé que la habías visto, no me dijiste. Sí, sí, sí. Ah, es verdad, no te lo dije, es verdad, lo comentamos previamente la semana pasada, como, o hace dos semanas, y es eso, es una peli que al principio me generaba un poco de, hostia, me está agotando, tío, porque hay tanta cosa que entender dentro de unos discursos que ya van de por sí bastante rápidos, son unos diálogos que no paran de hablar en todo rato, y de cosas que son aparentemente súper triviales, pero luego al cabo de un par de días, de hecho me esperé un tiempo y escribí en Letterboxx, le puse las cuatro estrellas y media de rigor, porque luego le vas pensando y dices, hostia, qué buena es esta peli, y qué buena, esta es de la primera escena, tío, ¿te acuerdas del primer plano secuencia? No, la verdad es que no. Hostia, es un plano secuencia de la hostia, que, bueno, lo explico, ¿no? Spoiler, es un plano secuencia, es un recurso técnico, pero que empieza en la peli, que están haciendo en la peli que está rodando, sí, y culmina en él hablando por teléfono con el tipo este para... Con la pantalla, ¿no? Porque está como... Eso es, eso es, y ella te está diciendo, esto va a ser un juego de dentro de cosas, dentro de cosas, dentro de cosas, y no se nota el corte ni nada, o sea, el corte, no hay corte, o sea, está también hecho que no se nota forzado ni nada, es brillante, tío, me pareció, ya desde entonces dije, hostia, esta peli, ojo, que hay que estar atento. Sí, sí, sí. Sí, muy de acuerdo contigo, tío, y si puedo decir algo más, tío, también me flipa que en el fondo hable de cómo se siente él de atrapado todo el rato, ¿no? O sea, es una peli que vas viendo y estás todo el rato sintiéndote como súper atrapado por la peli que le encadena, por los vecinos que le dan por saco, porque no puede salir... Sí, es como el agobio, ese momento de, no, pero la cinta, pero no sé qué, no, pero la foto, qué tal, y, ojo, dejo, sí. Y todos sentados, o sea, todos sentados, o sea, están sentados y tomándose un té, ¿sabes? Es como, bueno, qué tal, tu familia, oye, que la foto, tío, por favor. Esto del cine iraní lo tiene mucho, ¿no? ¿No crees? Estos diálogos como en bucle, perpetuo, ¿no? Como de todo el rato lo mismo, ¿no? Tal, no, pero cuál, no, pero tal, no, no, pero cuál, no, pero tal, pero cuál. Y hay un momento que dices, pero si están todo el rato diciendo lo mismo. Uno dice una cosa y al otro le contesta la misma. Y con una como sin... No, sin alterarse, ¿no? Como todo el rato. Recuerdo, bueno, para mí una de las escenas más míticas del cine de Kiarostami, por ejemplo, es ¿Dónde está la casa de mi amigo? Que está el niño, creo que la hemos rememorado alguna vez, cuando hablamos de esta peli, que está el niño que... Que quiero ir a la casa de Ahmed. Y la madre, primero haz los deberes. Y el niño, pero... Que tengo que ir a llevarle la mochila a mi amigo Ahmed Reza. Bueno, pero primero haz los deberes. Mamá, mamá, ¿cuándo podré ir a la casa de Ahmed? Bueno, primero los deberes. Pero, ¿qué os pasa? Pero, ¿qué os pasa? Pero, bueno, es el encanto. Tiene cierto encanto. Las películas iraníes. Bueno, yo me flipa el cine iraní, de hecho. Y contigo, ¿eh? Esta peli a lo mejor acaba al final del año por arriba. Muy por arriba. Sí, sí, sí. Yo mi propio Letterboxd creo que la tengo la segunda o la tercera moneda. O sea que... Por cierto, dice por el chat J.M. Banchaf que el título es porque en Berlín no ganaría el oso. De ahí que se llame... Y luego que si la traduces en castellano fonéticamente es que no la veamos. No la veas. No veas. En fin. No veas qué película. Mal guana. Vedla, vedla. No es la película más fácil para quien esté acostumbrado a ver Transformers o la sirenita, pero... Pero... Hostia, vaya película, vaya película. Muy bien. Muy bien. Oye, me la has vendido muy bien. De no ser que ya la hubiera visto, hubiera corrido a verla. Bueno, pues mira, ya tienes eso ganado. Sí, creo que la volveré a ver, porque hay que pillar muchas cosas ahí que todavía están ahí en mi cabeza. Es una peli que sin ser un prodigio de dinamismo y de acción... Bueno, sí, es una película con mucho ritmo, pero no deja de ser una peli de autor iraní, a mí me entraría otra vez. Si alguien la fuera a ver, igual yo le diría, me voy contigo. No sé. Pues la semana que viene... Ya, ya, no, no. Pero es que no tengo tiempo, en realidad. Pero sería por falta de ganas y no por falta de tiempo. Sí.